De esta salimos juntos. Piérdete en el Parque Natural del Lago de Sanabria y recupera tu pasión por el Trail Running. Ultrasanabria by Stage es tu carrera de montaña por etapas, con tres distancias para los más exigentes, pero también para los que empiezan. Del 15 al 18 de octubre, descubre el Lago Salvaje en www.ultrasanabria.es ¿Tú también te sientes ingrávido? Experimenta la velocidad en una carrera a través de las ondas. Ingrávidos, tu programa de Trail Running, montaña y aventura en Radiomarca. Escúchalo cuando y como quieras, en plena subida o en plena bajada. Busca Ingrávidos en iTunes, Evox o YouTube, y todos los viernes a partir de las 7 y media de la tarde en la Radio del Deporte. Síguenos en redes sociales. Ingrávidos, Juanjo López Come on, 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 come on ¿Qué tal? Muy buenas, viernes siete y media de la tarde, viernes muy especial, ya estamos aquí en Ingrávidos en Radio Marca y ya vemos la luz un poquito al final del túnel, me imagino que todos estáis de enhorabuena, por lo menos por esa noticia que tenemos, ya decíamos la semana pasada que el gobierno contemplaba como siguiente punto la desescalada deportiva, ya la tenemos aquí a partir de mañana, posiblemente si escucháis el podcast ya incluso lo estaréis disfrutando, pero mañana se podrá hacer deporte al aire libre, ejercicio físico que me matizarían los expertos, no entrenamiento, como dicen también muchos de ellos, lo vamos a escuchar a lo largo del programa porque vamos a contar con los mejores expertos para que os asesoren en esa vuelta a la carrera, a volverse a calzar las zapatillas, el que quiera utilizar la bicicleta, la bicicleta y ya sabéis con unas medidas de precaución que serán muy importantes, precisamente vamos con esas medidas que van a ser la noticia de la semana. Rodillo, tu tienda es Trideporte, seguimos entregando a domicilio, las mejores marcas y el servicio para los más exigentes, no renuncies a entrenar, pero quédate en casa, y además todos los complementos para tus sesiones interactivas en www.trideporte.com, supera la cuarentena con Trideporte. Y la noticia de la semana que llega como siempre de nuestro diario de referencia, el diario marca franjas horarias y detalles para salir a hacer ejercicio físico desde este sábado. La decisión del Comité Técnico para la Desescalada nos deja que las franjas son de 6 de la mañana a 10 de la mañana y de 20 horas a 23 por la tarde. Son las condiciones para los deportistas, ya que además no van a tener límite para hacer su práctica favorita, eso sí, siempre dentro del término municipal en el que residan. Para las localidades de menos de 5.000 habitantes me parece que no hay límites, y bueno, pues límites me refiero de franja horaria y que podrán salir y podrán disfrutar, que son los beneficios de vivir en una España más vaciada o en localidades más pequeñas o en el medio rural. Andrés García, Dani Sanabria, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido a Radio Marca. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Juanjo. Bueno, Andrés, no sé cómo hoy, y Dani, empiezo por Andrés, ¿cómo habéis recibido un poco la noticia de Desescalada? Que era una noticia que ya medio barruntábamos la semana pasada, ¿no? Bueno, yo creo que es una medida, para empezar, coherente, es decir, establecer unas franjas horarias para que todo el mundo pueda volver a la calle, cada uno para hacer la actividad que necesite, es decir, quien quiera hacer deporte tiene sus horas, quien tiene que pasear tiene sus horas, las personas mayores sus horas, y ahora ya lo único es que está en manos de cada uno de nosotros ser responsables para hacer uso de esas horas de una forma correcta, ¿no? Para lo que sea, para salir a pasear, como hasta ahora había que hacer un uso correcto para ir a la compra, pues a la hora de ir a hacer deporte hagamos también un uso correcto de esas franjas horarias y de esas limitaciones que se han puesto. ¿Eres optimista o negativo con respecto a la población? Yo quiero ser optimista, es decir, quiero ser optimista y pensar que además me parece que se ha acotado muy bien no solo las franjas horarias, sino el hecho de decir que puedes hacerlo en tu municipio, el hecho de decir claramente que no se puede coger un coche para ir a algún sitio a hacer deporte, aunque sea dentro de tu municipio. Porque a todos, por ejemplo, se nos iba ayer la idea… Bien matizado, bien matizado que se me había olvidado a mí. Claro, la idea un poco ayer, es decir, no se dice que se puede hacer solo correr y ciclismo, se dice cualquier práctica deportiva que no implique presencia de terceros. Entonces, ayer te llegabas o podías empezar a pensar, ¿puedo ir a escalar? Sí, claro, podrías ir a escalar, pero si tienes en tu casa, según sales, andando una pared para escalar. Pero un municipio, hablando de la Sierra de Madrid, que su municipio sea La Pedriza, no puedes coger el coche, irte a La Pedriza y escalar. Entonces, me parece que esas limitaciones te hacen que quede muy claro lo que puedes hacer o no. Entonces, quiero ser optimista, ¿no? Es decir, creo que hay margen para poder hacer deporte y esperar que la gente sea un poco responsable de si vas por un sitio y ves que hay gente, pues ves por otro, ¿no? Dani, ¿cómo lo ves tú y si eres optimista? Bueno, yo coincido en la mayor parte del discurso de Andrés. A ver, personalmente me parecen medidas coherentes y razonables. Y además es que yo creo que encajan perfectamente en lo que cualquier corredor estándar, por así decir, hacía normalmente de sus entrenamientos, ¿no? De correr dentro de su provincia, de su municipio, durante un periodo no superior a tres horas, que es lo lógico, salvo, bueno, atletas con mucho volumen o que entrenen para ultras y tal. Entonces, me parecen unas medidas que son acertadas sobre el papel y, como decía Andrés, yo creo que a partir ya de este momento nos encontramos en un punto en el que es más ya responsabilidad social y de cada persona, de cada deportista, que la curva siga cayendo que ya de las propias medidas normativas que puede poner el Gobierno, ¿no? Entonces, bueno, también tiendo a ser optimista, aunque también por ciudades y por provincias hay pequeños casos, por ejemplo, en Madrid. No sé si sabéis que aquí, por ejemplo, no se van a abrir los parques y las zonas verdes, que es una de las medidas que está generando bastante polémica, bastante debate. Entonces, claro, yo tiendo a pensar en algunos barrios que tienen una densidad de población muy alta. La gente que tenía pensada salir a hacer deporte, salir a correr, lo va a hacer igualmente, aunque sea por la acera. La gente tiene un mono tremendo y el hecho de no tener abiertos, pues bueno, parques como el Retiro, la Casa de Campo, ¿no? Madrid-Río. Yo no sé hasta qué punto puede ser una medida contraproducente, aunque se haga con buena voluntad, ¿no? Sí, la buena voluntad es que no haya concentración de masa en ese tipo de zonas, claro. Sí, sí, pero seguramente las haya por las calles. Yo quiero pensar que no, pero me apetece ver el sábado por la mañana, de 6 a 10, cómo va a estar la Valla del Retiro. Es uno de los circuitos más conocidos de Madrid, muy famoso. La gente normalmente que vive por esa zona va a entrenar al Retiro por dentro de la valla, haciendo todo el perímetro del Parque del Retiro. Si está cerrado el Retiro, yo me imagino que cualquier corredor que normalmente haga este circuito irá y lo hará por fuera de la valla. Entonces, yo es una de las curiosidades que tengo por ver. Y espero equivocarme, ¿no? Pero yo creo que eso va a ser un poco una pequeña masa de runners. Bueno, de todas maneras, independientemente, lo vamos a ver a partir de mañana. Vamos con tu triki de la semana. Bueno, lo primero, Dani, dinos el ganador de la semana pasada. Digo, el ganador de la semana pasada. La respuesta de la semana pasada y te digo el ganador. Exacto. La respuesta de la semana pasada, buscamos una carrera que efectivamente han acertado muchos seguidores. Era el Pike's Peak Marathon, carrera emblemática en Estados Unidos. Ya sabéis, con un récord que creo que es del año 93 de Matt Carpenter, que la ganó Kilian Jornet hace poquito, creo que el año pasado. Y bueno, ha habido varios acertantes en Twitter. Y el premio, la cinta The Land, que es el patrocinador, colaborador de Ingrávidos, es para Pablo FG, Skyrunner, en Twitter, que se lleva esa cinta The Land, que ha acertado. Creo que además Pablo ha acertado ya también, no sé si las tres semanas que llevas con el concurso, y si no, me parece que no me equivoco demasiado. Mete rafagón, que vamos con la pista de esta semana. Primera pista, esta semana buscamos una montaña. Una montaña que, por muy poquito, no llega a los 3.000 metros de altitud. Por muy poquito, hablando en términos geográficos, claro. Pues ahí la primera pista de Dani Sanabria. Y vamos con uno de los expertos de la casa, que nos va a dar algunas ideas o matices que le ha dado a su propio grupo de corredores, y que, bueno, pues yo creo que nos va a venir muy bien para esa desescalada deportiva, para esas primeras semanas, lo que tenemos que hacer mañana, cuando nos encontremos, que nos vamos a volver a poner las zapatillas después de varias semanas. Juan Carlos Granado, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días. Buenos días, buenas tardes, con lo que tú quieras. Pues ya sabes que como luego nos escuchamos en el podcast a la hora que sea, pues no hay ningún problema. Bueno, no sé qué te parece, ya ha estado publicado desde hoy viernes en el Boletín Oficial del Estado, las medidas más concretas, las anunciadas ayer por el ministro, no sé cómo las has abordado o las has visto desde tu prisma deportivo. Bueno, sí, sí, las he dicho. Ayer fue de las pocas veces que escuché la rueda de prensa en directo. Lo que más me sorprendió fue la capacidad de entendimiento de la gente. Creo que las normas fueron súper claras, las preguntas posteriores incidieron siempre en el mismo, casi en los mismos conceptos, y las dudas posteriores que escuchaba la gente por las redes sociales van siempre en el mismo contexto. La verdad es que nos da bastante más libertad de lo que yo pensaba. No pensaba que nos iban a dar tanta margen de maniobra en esas horas de actividad física y sobre todo sin limitación de tiempo en esas cuatro horas o tres y pudiendo salir más de un kilómetro o cinco kilómetros. Vamos, aquí en Valladolid tenemos suerte que dentro de que es una ciudad pequeña, el término municipal es muy grande y te permite darte una vuelta grande por ahí. Eso sí, mañana es a despejarse. Bueno, primero mañana a ver cómo está el patio, porque si empiezas a ver gente por todos los lados yo creo que lo mejor es volverte a casa, esperar lunes, que la euforia se habrá pasado. Y en mi caso, que saldré con bicicleta, pues me llevaré una máscara por si acaso en algún momento me encuentro con gente que vaya a adelantar o que me adelanten o lo que sea y guardar muy bien ese metro mínimo por kilómetro por hora que recomiendan los más expertos y sobre todo por evitar situaciones de riesgo, vamos. ¿Qué les has dicho a todas esas personas que entrenas de distintos niveles? ¿Pero qué recomendación les has dado para mañana? Pues bueno, les mandé un poco de lo que es la actividad física, ejercicio y entrenamiento, que se olvidaran del entrenamiento, que se olvidaran incluso de estar de ejercicio, que volvieran a retomar la actividad física como algo saludable más a nivel mental que físico, que disfrutarán de volver a salir a la calle, los que puedan salir a un parque, a un entorno más natural, pues mejor que mejor, que los que salieran por los centros de las ciudades tuvieran mucho cuidado con las abordaciones y siempre lo que hemos hecho antes es esperar al lunes. Y en cuanto a la norma, pues bueno, que se olviden de entrenar, ritmos, GPS, que yo hago la sensación todo el tiempo de que no puedo hablar con nadie, de que puedes hablar, entrecortar en ningún momento tus palabras, que se olviden de cambios de ritmo y todo ese tipo de cosas. En muchos casos, los que no han podido hacer absolutamente nada durante estas semanas o han hecho el impacto mínimo, tanto cardiovascular como a nivel de impacto en el suelo, pues que empiecen con cacos, andando perfectamente, que incluso la parte de andar sea mayor que la de correr. Además, escuché el otro día unas recomendaciones muy interesantes de entrenadores de galetismo en cuanto a la coordinación del aparato de estibular a la hora de poder correr otra vez por el suelo, con un desplazamiento, no en casa o en una cinta que es diferente. Incluso en bicicleta, lo que nos comentaba también los expertos de las curvas, de volver un poco a retomar esa técnica que tenemos bastante ahora mismo paralizada. Entonces, bueno, el mensaje fue totalmente de disfrute de actividad física, de vuelta a la normalidad, pero que se olvidaran entrenamientos que no les voy a hacer ningún plan de momento ni nada. Alguno ya me ha escrito, tengo que contestarle, pero dado que no hay objetivos, pues hará un entrenamiento de mantenimiento las próximas semanas, esta primera desde luego que se olviden de entrenamientos guiados y bueno, pues con toda la mayor normalidad posible. Andrés. Pues quería preguntarle un poco a Juan Carlos, ¿qué dudas de esos corredores que están contigo? ¿Cuáles han sido las dudas que se han repetido más que te hayan hecho? Pues las dudas, más que de entrenamiento, porque eso sí que les he ofrecido unos documentos que ya tenía preparados previamente y bueno, parece que lo tiene bastante claro, otra cosa es que lo haga caso. Venían sobre todo con los horarios, con si puedo salir a este sitio, si puedo ir al otro, lo cual me estaba poniendo hasta nervioso porque me daba la sensación de que no habían tenido muy bien la situación en la que estamos, es decir, si tenemos ficha federativa, podemos salir más, podemos salir del término municipal, podemos coger el coche para ir a entrenar. Esas son un poco las dudas que más me han planteado, lo cual me deja bastante perplejo, vamos, no entiendo muy bien a qué vienen ese tipo de dudas. En cuanto a entrenamientos, pues bueno, sí ha habido alguno que está preparando posiciones y que está más nervioso porque realmente en un momento dado podrían salir las convocatorias, reactivarse y eso sí que puede ser una mayor preocupación en el hecho de tener que jugar tu puesto de trabajo. Entonces, si eso es, digamos, hacer un trabajo de mantenimiento un poquito más exigente en casa, algunos de ellos han hecho con cintas y tal, lo cual le ha permitido la pérdida de la forma física que sea mucho menor y sí que todos me estaban hablando de eso, de intentar poco a poco volver a los entrenamientos, de retomar la actividad, de empezar a tener un plan de mantenimiento, por lo menos tener un objetivo, no un objetivo competitivo, sino un objetivo a seguir día a día, porque si no, para la gente que no está mentalizada de forma intrínseca, es muy difícil mantener la motivación día a día. O sea, pues no sé, en mi caso, por ejemplo, no necesito que me motive nadie, yo lo tengo muy claro, porque no necesito ejercicio todos los días, por salud, por la graza a la que voy llegando y no necesito que nadie me ponga un plan o me atenga. Yo entiendo que esta gente necesite una guía, tener cada día más o menos pautado lo que tiene que hacer y eso es lo que hemos dicho. ¿Cuántos días? ¿Cómo empiezo? ¿Qué intensidad? Trabajo mucho la redactación, el core, todo ese tipo de cosas. Es lo que, bueno, de momento no les he visto demasiado nerviosos. Dani. Sí, a ver, yo quería hacer una reflexión, ¿no? A ver si Juan Carlos me corriso o no, pero yo creo que nos deberíamos tomar esta vuelta al deporte como una pequeña pretemporada, ¿no? Sobre todo, bueno, venimos a estar 50 días prácticamente parados, como es, por ejemplo, mi caso, 50 días completamente sedentario. Yo creo que en estas situaciones, tanto tiempo sentado, tanto tiempo a lo mejor en la silla, en el ordenador, en el sofá, hemos podido sufrir, no sé, a lo mejor pequeños acortamientos musculares, es mucho más fácil que nos dé un tirón sufrir una contractura. Entonces, yo creo que, ante todo, debemos ser conscientes de que hay que salir sin ningún tipo de objetivos, de ritmos, y si nos ponemos el reloj, pues bueno, un poco por saber qué tal estamos, pero sin hacerle ningún caso. Y, sobre todo, no venirnos arriba mañana, como ocurre muchas veces en las carreras en maratones y en ultras, que de la euforia del momento, al dar el pistole cazo de salida, sale la gente como si aquello fuera un mil en pista, y ser cautos y decir muy despacito, ritmos muy suaves, porque además es que no hay ningún objetivo en el calendario a corto plazo, no tenemos competiciones en las próximas seis, siete, ocho, diez semanas, así que tampoco tenemos esa necesidad de llegar a ningún pico de forma, ¿no? Bueno, estoy bastante de acuerdo. He escuchado, la verdad es que estos días, teniendo tiempo, pues he escuchado todo tipo de podcast, de gente que creo que tiene bastante criterio. Escuchaba antes de ayer precisamente un fisioterapeuta que está metido en el mundo del triatlón y también es entrenador, vamos, es licenciado en ciencias de la actividad física, y hablaba de los tres riesgos que se corren en este momento de vuelta a la actividad. Sobre todo desde, sí, es una pretemporada que ha sido muy larga en la mayoría de los casos, porque el parón, porque la mayoría de la gente descansa dos, tres semanas, en muchos casos estamos hablando como tú de cinco semanas, ya el cuerpo empieza a acusar los efectos de la paralización, del sedentarismo llevado a la máxima expresión y de todos esos acortamientos y falta de adaptación al movimiento. Raro es que hayamos cumplido la mayoría de nosotros los 10.000 pasos mínimos recomendados al día que nos marca la mayoría de las guías de salud. Entonces, en ese sentido, sí que hablaba sobre todo de la primera adaptación y la más importante y que más miedo da, que es la tendinosa, porque está claro que la velocidad de adaptación es muy diferente de la cardiovascular que la osteoarticular, en este caso la tendinosa es la más peligrosa, porque te empiezas con una molestia aquí, no pasa nada, porque calientas y se te pasa, y cuando te quieres dar cuenta a los 15 días, está una visión que te tiene que volver a hacer parar, lo cual sería un fastidio importante. Y sobre todo lo que estabas diciendo mientras hablabas, me estaba dando cuenta de una cosa que iba a ocurrir. Bueno, todos vamos a empezar con mucha cautela, vamos a intentar seguir las pautas que nos marcan los entrenadores, la gente que consideramos de referencia, y vamos a salir con bastante miedo, pero dado nuestro carácter, yo creo que poco a poco nos vamos a ir relajando, y es posible que mañana mismo haya gente que empiece a correr, se vea bien, no se vea todo muy mal, porque encima el cuerpo sí que realmente tiene que estar descansado, y empiece a mitad del entrenamiento, digamos, empieza a animarse y acabe como un pollo sin cabeza, es decir, empezamos nada, con mucho miedo, mucha cautela, pero nos vamos calentando, y nos olvidamos de todas las recomendaciones, y veo alguno que va a acabar echando el higadillo o respirando a tope. Entonces es un poco el miedo que me da, que nos vamos a ir relajando poco a poco, en cuanto perdamos ese miedo inicial, y en cuanto se nos olvide las pautas que nos han marcado, porque una cosa es lo que nos digan y otra cosa es lo que hagamos. Venga, te voy a incidir yo ahí en ese punto, y para dar cifras un poco, no cifras, o por lo menos a leccionar un pelín o darle algunas pautas a los oyentes y a todas las personas que nos escuchan. Duración de la actividad de ejercicio recomendable por lo menos esta primera semana, días que se debería salir, y si llevamos mascarilla o no con nosotros. Bueno, escenario va a variar dependiendo de lo que hayas hecho estas semanas previas. Es decir, hay gente que sí que ha guardado una higiene de actividad física durante todas las cinco semanas, pongamos mi caso, el tuyo, que has estado todos los días en el rodillo como yo, y yo además contando un poco la ventaja de que he podido hacer ejercicios de fuerza con total normalidad, de que tengo un gimnasio en casa. Bueno, pues habría que retomar sobre todo la parte de carrera, si se puede, de una forma muy, muy progresiva. Es decir, igual empezar dos, tres días a la semana, siempre con días separados, y no sería nada descabellado esta primera semana empezar con cacos, empezando con cacos incluso, aunque a alguno le entre la risa, de un minuto corriendo y un minuto andando. Esta progresión, en cuanto te quieres dar cuenta, en tres semanas estás corriendo 30, 40 minutos sin ningún problema, más si tu predisposición anteriores es buena. Los que no hayan podido hacer casi nada, hayan tenido una alternancia de días motivados, otros días que se han tumbado en el sofá y no se han levantado, eso sí que deberían de tener mucho cuidado, sobre todo con la carrera, hablo de la carrera. Pues igual, con dos días a la semana y bien espaciados debería dar suficiente. Los cacos mucho más exagerados, el tiempo de esfuerzo mucho menor, digamos que 20 minutos, 30 minutos la semana, la primera semana sería el límite, e incluso la segunda semana seguiría con el mismo volumen de días, pero bueno, podría aumentar hasta 40 minutos manteniendo los cacos. Y por último, la gente que no ha hecho absolutamente nada de nada, o espero que ocurra también un pequeño fenómeno que no sé si se mantendrá en el tiempo, que haya mucha gente que no ha hecho ejercicio en su vida y pueda ser un buen momento para ser un buen enero o septiembre en el cual la gente se impone nuevos retos y empieza a coger el gusto por la actividad física, en este caso por la carrera, de una manera por lo menos definitiva, porque le faltaba igual una situación como esta. Entonces esta gente sí, debería hacer los cacos con mucho más tiempo de andar que de correr, hacer uno o dos días a la semana, no pasar de los 20 minutos, por supuesto, aunque los periodos de andar sean de dos, tres o cuatro minutos, y así poco a poco, que siempre lo que decimos los entrenadores cuando empieza bien a correr, siempre quédate con las ganas para que al día siguiente esas ganas te motiven a volver a salir, porque como el primer día te sobrepasas de tus límites, de tus umbrales, seguramente tengas un rechazo mental a la siguiente sesión. Entonces siempre quédate con ganas y decir, podía haber hecho cinco o diez minutos más, sin problema. Oye, te voy a preguntar porque tengo aquí a Gonzalo que dice que qué es eso de los cacos y así ya por lo menos lo hago yo de ignorante y que hay que de él como un ignorante. Vale, los cacos es un método de trabajo muy útil en la gente que se inicia a correr, en la cual se combina el periodo de caminar, y de correr. Se pone un poco cacofonante, pero bueno, es un poco la idea. La idea es que primero predominen los tiempos de caminar sobre los de correr y poco a poco se vayan igualando hasta que los de correr lleguen a ser lo predominante y puedan llegar a correr hasta los 30 minutos seguidos sin un esfuerzo exagerado, una escala de esfuerzo del 1 al 10 de 7 más o menos. Si consigues pasar la barrera de los 30 minutos seguidos sin ese esfuerzo aparente, digamos que ya estás en buena línea para empezar a plantearte pequeños objetivos. Bueno, que dice que gracias, ya te dará las gracias cuando vengas por aquí por el estudio. Lo has dejado aclarado. Además, en trael es una cosa que es un método que se utiliza mucho incluso por los élites. No sé si Dani o Andrés queréis hacer alguna pregunta más a Juan Carlos o le dejamos descansar. No, yo creo que ha quedado bastante claro sobre todo salir con cautela. En mi caso personal, Juan Carlos, no sé si te parece bien, pretendo hacer entre 4 y 5 kilómetros sin lesionarme y sin ahogarme y el ritmo me da igual. O sea que así estoy. No te molestas ni al acabar ni nada, que notes que hay alguna zona tendinosa, muscular, que tienes más tensión de la cuenta sin ningún problema. Genial. Perfecto. Juan Carlos Granado, muchas gracias por haber estado un viernes más en Ingrávidos y a ver si en breve nos podemos ver aquí ya por el estudio. ¿Vale? Eso sí. Muy buena señal, Serías. Muy bien. Un saludo. Un saludo. Radio Marca 24 horas diarias de deporte. Radio Marca Radio Marca la única emisora que habla solo de deporte. ¿Tú también te sientes ingrávido? Experimenta la velocidad en una carrera a través de las ondas. Ingrávidos, tu programa de trail running, montaña y aventura en Radio Marca. Escúchalo cuando y como quieras, en plena subida o en plena bajada. Busca Ingrávidos en iTunes, iVoox o YouTube y todos los viernes a partir de las 7 y media de la tarde en la Radio del Deporte. Síguenos en redes sociales. Radio Marca el deporte que se vive. Radio Marca Alexa abre Radio Marca te escucho. Alexa, lanza Radio Marca. Te oigo. Alexa, inicia Radio Marca. Te siento. Tiki, tiki, tín. Estas son las tres sencillas frases con las que ahora puedes escuchar en directo Radio Marca en los altavoces inteligentes Alexa de Amazon. Y recuerda, puedes escuchar Radio Marca en FM, aplicaciones móviles, marca.com, TTT y ahora también en altavoces inteligentes. Tiki, tiki, tín. Lan Sport, tu marca de ropa deportiva. Lan Sport, tu compañera de aventura y trail running. Si te gusta la montaña, disfruta de la mejor termorregulación, adaptación y ventilación gracias a nuestros productos de altas prestaciones. Vístete de Lan y olvídate del resto. ¿Dónde nos encuentras? En www.landclouds.com y en tiendas especializadas. Lan Sport, tu compañera de viaje. Radio Marca 24 horas diarias de deporte. En Ibiza, el cambio eres tú. Cambia corriendo. Junto a la bahía de San Antonio, la luna nos dirige entre luces reflejadas en agua cristalina y entre brisa marina para enseñarnos el día siguiente la montaña, pasando por sus calas, entre pinos, con terreno técnico y finalizando con la visita del patrimonio de Ibiza entre sus calles empedradas llenas de historia. Tres días intensos, llenos de vida, llenos de trail, arena blanca, gastronomía, deporte, turismo, vida. La isla del deporte te espera. Cambia con nosotros los días 27, 28 y 29 de noviembre. Trailibiza.com Inscripciones abiertas. Tres días, Trail Ibiza. Radio Marca, la única emisora que habla solo de deporte. Trail Ibiza. Trail Ibiza. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Rogelio Macías, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido a Radio Marca Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo lo lleváis por ahí por el sur? Bueno, bien, bien, aquí tranquilamente como todos con ganas de poder hacer alguna cosita ya fuera de casa a partir de los próximos días y nada, con ganas Bueno, quédate que ahora te van a preguntar Andrés García y Dani Sanabria yo mismo también pero vamos a dejarte una pista del Trail Kit de Dani Sanabria Segunda pista El pico que estamos buscando acoge una de las carreras de Skyrunning más conocidas de Europa A mí me parece que entre... La primera pista era que no llegaba a los 3.000 metros el pico Efectivamente Eso es, la segunda que acoge una de las carreras más importantes de Skyrunning de Europa pero me parece que con esas pistas Rogelio va a ser complicado que lo saques Hombre, si lo sacas desde luego te mandamos las cintas de lana a ti casi todas las que tenemos Eh... Uff... Bueno, puedo estar en dos ahí, pero... Depende, depende No sé Si coma Pedrosa o Icecorri Bueno, bueno Ahí las has dejado No vamos a decirte si está bien o no porque luego hay otras dos pistas a lo largo del programa Pero bueno, ya has dejado dos nombres ya Dani Creo que además se ha puesto hasta blanco No lo estoy viendo pero se ha puesto blanco Bueno, no va mal encaminado ¿Eh? ¿Roge? Claro Bueno Rogelio Te preguntaba también porque tienes a muchos deportistas que entrenan contigo y bueno pues un poco que a todos los oyentes que muchos también corren pues les dejes a lo mejor una serie de consejos para lo que puede ser la reincorporación mañana volverse a poner las zapatillas y salir ya no sé si a correr a trotar por lo menos empezar a hacer algo de actividad física Sí Yo creo que bueno después de todos estos cuarenta y tantos días que llevamos en casa pues la mayoría de los deportistas y gente que tenía ya una planificación de entreno ha seguido haciendo lo buenamente que ha podido dentro de de la situación que ha tenido en cuanto a material etcétera y yo lo bueno lo que he recomendado a todos que bueno con las previsiones que había que a partir del sábado se puede salir a hacer alguna algún tipo de actividad ya fuera de casa entrenar o alguna cosa pues bueno que se lo tomen con tranquilidad que disfruten en general de esa nueva sensación de correr otra vez fuera porque aunque parezca que no cuarenta y tantos días que hemos estado a nivel de control motor otra vez recuperar esa sensación de correr de tener buena sensación pues yo lo que no haría sería alargar mucho esa primera tirada y hacer una cosita tranquilo si tengo la montaña cerca pues hacer alguna salida tipo caco a caminar correr tranquilamente y disfrutar pues ese tiempo limitado que vamos a tener en los próximos días para entrenar pero no pasarse tener dejar ganas para el día siguiente y ir aumentando un poquito ese tiempo y ese volumen que se va a entrenar y no decir ahora voy a hacer tengo cuatro horas pues voy a hacer las cuatro horas a fuego y sobre todo tener un poquito de cabeza y sentido común ¿no? que de saber la mayoría que es lo que han estado trabajando y a partir de ahí pues saber sus posibilidades y buscar sensaciones tranquilamente que que bueno ahora mismo no hay objetivos de a corto plazo y y bueno no hace falta tampoco empezar a a muerte como se suele decir Andrés García Hola Roger yo quería hacerte una pregunta porque claro estamos hablando de este escenario que es el que se abre ahora que es hacer deporte individual cada uno salir sin más si todo va bien vamos a ir entrando en fases en las que ya se va a poder en lo que podemos decir el deporte un poco más profesional volver no sé si vosotros desde el vuestro ámbito desde la federación estáis trabajando ya en algún tipo de de escenario según las fases cuando se abran centros deportivos para cómo ir poniéndose en marcha también como estos deportistas bueno en general pues nosotros a nivel de deportistas hemos estado en contacto con ellos viendo sus necesidades y en principio lo que lo que siempre le hemos recomendado era esto de bueno de de tener o de controlar en este caso la ansiedad de salir sobre todo las primeras semanas y a partir de de cómo vaya evolucionando todas estas fases que que se han planificado pues ir a adaptando su entrenamiento a esas instalaciones y pueden asistir a ellas o bueno nosotros al final la mayoría de deportistas se desplazan sobre todo que yo creo que eso va a ser clave la posibilidad de desplazarse a zonas de montaña si no la tienen cerca de casa porque en esta primera fase hemos visto que salir a correr a hacer actividad física va a tener que ser saliendo de casa directamente habrá gente que tenga senderos cerca y montaña cerca de casa dentro de su municipio ahora mismo y a partir de ahí pues bueno yo creo que en cuanto se puedan ya desplazar un poquito pues harán una serie de entrenamientos un poco más específicos y y nada más pero en principio yo creo que que será todo esto que comenté anteriormente de sentido común y de y de respetar pues esa norma para que no demos paso atrás en definitiva porque bueno puede darse la situación a nivel general de que ahora todo el mundo salga a correr en ese horario y tengamos que retroceder en alguna de las de las fases pero pero bueno nosotros a nivel de los deportistas que tenemos en las selecciones españolas tanto juvenil como absoluta las recomendaciones en general es que no hay ahora mismo ningún objetivo a corto plazo ni a medio en relación a una selección como el como el español la ferme sabemos ya que el mundial se ha retrasado 2021 y ya la copa del mundo que la mayoría hace la copa del mundo de sky running pues a ver qué tipo de pruebas van quedando porque bueno ya hemos tenido la noticia ayer de que el limón extrem se ha cancelado y se celebrará ya su edición de 2021 entonces bueno adaptándose y sentido común Dani Sanabria Mira Roge volviendo un poquito a la faceta de los entrenamientos hay una duda que me he estado planteando en estos últimos días y es que no sé si los ejercicios de fuerza pues tras haber estado parados 50 días como decía Juan Carlos con un sedentarismo extremo en algunos casos no sé si los ejercicios de fuerza en estos primeros días los músculos están preparados para soportar pues no sé ya sean ejercicios de sentadillas multisaltos o de este tipo o están tan debilitados por estos dos meses que el riesgo de lesión es mayor y es preferible bueno trotar unos días suavemente y no pues no hacer estos ejercicios clásicos de fuerza que hacen muchos corredores bueno yo creo que durante este tiempo de confinamiento han sido un recurso importante que ha utilizado la mayoría de deportistas realizar pues sesiones de trabajo de fuerza y dentro de sus espacios reducidos que tenían en casa algunos han tenido suerte a lo mejor de tener un espacio un poquito más grande por terrazas amplias o jardines pero yo creo que ese trabajo de fuerza va a venir realmente bien en relación a retomar otra vez el tema de la carrera lo que se sabe el tema del impacto ahora que va a suponer en todas articulaciones el tema a nivel de propiocesión y todo esto que yo creo que también la mayoría han tenido que ir trabajando en esos ejercicios en casa y a partir de ahí lo único será bueno pues retomar otra vez esa dinámica de carrera a la hora de desarrollar la actividad porque bueno parece que no pero el cuerpo tiene que volver a recordar un poco como hay que correr y cuál era mi técnica de carrera etcétera etcétera todo este tipo de cositas yo creo que va a influir más que retomar de nuevo ese trabajo de fuerza que yo creo que realmente es el que ha hecho la mayoría de deportistas que han mantenido un cierto nivel de entrenamiento durante estos días ¿existe diferencia que tienes de corredores de todos los niveles entre el porque por ejemplo por lo que se ha visto los corredores más profesionales dentro de lo que es nuestro sector se han tomado bueno pues aquí hemos tenido a Pablo Villa por ejemplo que decía que renunciaba un poco a la temporada que no se le iba a tomar con cierta filosofía ha habido otros deportistas también de otros deportes que han dicho que este confinamiento no iban a obsesionarse a la hora de entrenar mientras que ha habido corredores más semi amateurs que precisamente son los que más obsesionados estaban con que no podían llegar a sus objetivos de entrenamiento dentro de lo que pueden ser sus espacios vitales más pequeños como estabas también comentando tú has visto diferencias por ejemplo entre Zahid Aitmalek y otros corredores a lo mejor que tú tengas es decir ¿cómo ha sido esa disposición? ¿has notado diferencias entre unos y otros? bueno pues yo he tenido por ejemplo Zahid en este caso que sí ha mantenido un ritmo de entrenamiento dentro del material que tenía en casa él que lo que es el tema de trabajar un poquitín en el fondo así a través de un rodillo simple que tenía en casa con una bici fixe en este caso es decir que no podía dejar de pedalear en el rodillo y aparte pues mantenía la cadencia en este caso de rodaje y después pues he tenido también el corredor que también está ya al primer nivel que ha cogido 8 kilos dijo que no entrenaba y ya cuando pueda salir pues saldrá a entrenar y tiene esa capacidad de recuperar pronto la forma de un extremo a otro y a partir de ahí cada uno lo ha querido tomar en relación a su disponibilidad también bueno la excepción de Zahid por ejemplo que puede ser ya dedicarse a esto profesionalmente otros tenían que tener sus capacidades de desarrollar su trabajo de seguir trabajando o se han quedado en paro este tipo de cosas que ahora mismo también puede influir a la hora de desarrollar esos entrenamientos con un objetivo fundamental que tendrían de cara a tener próximo a la carrera por eso bueno sabiendo que realmente va a ser difícil que haya eventos deportivos a corto plazo pues bueno ahora será retomar de nuevo un poquito la capacidad y esa adaptación de planificación a entrenar de nuevo con con esa posibilidad de correr o de salir en bici y a partir de ahí pues bueno ya veremos cómo discurre la temporada y todos los eventos que tenemos en mente todos que nos gustaría que se desarrollen pero bueno hay que ver la realidad que tenemos Andrés la última para Rogerio no lo que me parece es bastante completo todos los consejos que ha ido dando y lo único es incidir un poco en que al final todo va a quedar reducido también en la responsabilidad de cada uno a la hora de salir y también a la hora de planificar su entrenamiento entiendo Roger que eso es una de las cosas que también habrás tenido que incidir en tus deportistas nuestra responsabilidad de salir más allá de los aspectos físicos de los otros limitaciones que deben de ir cumpliendo claro era lo que lo que hemos intentado pues hacerle conscientes de bueno que ahora entramos en una nueva fase en poder salir de casa a entrenar y decir salgo de la puerta de casa y es cuando empieza el entrenamiento y a partir de ahí pues bueno y siempre dentro del municipio pues que respeten un poco esa esa norma y esas recomendaciones que que nos han comentado desde el desde el gobierno y a partir de ahí pues pues bueno respetarlas porque eso hará que podamos avanzar y al final podamos disfrutar y podamos ir a otro municipio podamos ir a otra provincia y empiece esto a retomar un poco la nueva normalidad esa que comentan en relación a a la situación que teníamos pre pre-covid Roge se me está ocurriendo y te quería preguntar porque bueno hemos visto como hablabas de la limones tren se ha ido suspendiendo pruebas de sky running de la copa de España por supuesto FEDME también se ha suspendido hace un par de semanas y quedan citas de la segunda parte del calendario hay muchas personas o muchos deportistas que han entrado en grávidos a lo largo de estos meses o de este mes mes y medio que han abogado ya prácticamente porque se diese por suspendida la temporada yo no sé cuál es la percepción tuya como experto como representante FEDME como representantes sky running si no crees que sería incluso hasta mejor esa huida hacia adelante que hemos tenido las tertulias de muchas pruebas deportivas sería casi mejor hacer borrón cuenta nueva y volver a pensar ya en 2021 o como lo ves tú Bueno, yo creo que ha habido pruebas por ejemplo nosotros tenemos el campeonato de España del Ultramon Semi que ha cambiado su fecha del 4 de abril a pasar el 26 de septiembre y bueno yo creo que eso nosotros podemos hacer una serie de recomendaciones como federación pero al final la última palabra la tiene el propio organizador nosotros realmente todas las decisiones de cambios de calendario de suspensiones de pruebas ha sido en total acuerdo con los organizadores porque han sido ellos quienes viven realmente su evento y a partir de ahí nosotros lo único que hemos podido hacer ha sido apoyarlos en sus decisiones y a partir de ahí pues también tomar la decisión por ejemplo de si se suspende el campeonato de España individual y de selecciones de Camil pues bueno hablamos con Leire en este caso y le pareció correcto tanto a Leire como a Camil que son organizaciones hermanas de trasladar ese campeonato de España a Leire entonces bueno yo creo que que es interesante que tener ahí esa capacidad de desarrollar un poco y de tener perspectiva a la hora de de poder desarrollar algún evento pero siempre siendo también conscientes de la situación que tenemos desde FEME pensamos que que los campeonatos de España teníamos que intentarlo todo lo posible dentro de de la situación de celebrarlo y bueno y en ello estamos a partir de ahí las condiciones que se planteen después de verano pues serán las que determinen si finalmente se hacen o no y yo pienso también que una buena decisión también de las organizaciones el desarrollar un poco o plantarse un poco en ese aspecto de cara a 2020 porque llegará el momento en que bueno todo se solucione y en 2021 podamos retomar todo esto a nivel personal tú como Rogelio Macías ¿cómo ves la situación? ¿crees? porque aquí por ejemplo cuando entramos en el tiempo de tertulia que ya lo conoces muy bien hay personas más negativas muy negativas hemos visto además luego lo vamos a ver nosotros también en el tiempo de opinión ¿no? citas de gran calado internacional como puede ser el Tour de Francia el UTMB etcétera etcétera que parece que han dicho adiós el Tour de Francia se va a tener que aplazar a septiembre el UTMB pues está pendiente de una serie de disposiciones en el caso de que se celebre ¿cuál es tu percepción a nivel personal? olvidándote de cargos y de representaciones de cómo está el calendario para ese segundo semestre del año bueno yo mi percepción es que al final pruebas que que se han trasladado al segundo o al tercer trimestre del año bueno pues lo que digo cada uno toma la decisión que que creo oportuno a partir de ahí los deportistas por lo menos con los que yo tengo contacto nosotros nos planteamos esto oye hay que ir con tranquilidad tenemos que retomar esto como responsabilidad también yo creo que los organizadores tienen que tener en cuenta a los deportistas que que al final son los protagonistas de todos los eventos y para que eventos tengan esa característica que todos pensamos de espectáculo de 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 marcarme otra rayita ahí en el brazo de decir oye que acaba esta prueba etcétera del confinamiento yo calculo que son unas 6-8 semanas de tener otra vez de esa forma entonces bueno hay que ver que la gente no llegue pues bueno o con o sobrepasada o sobre entrenada o que lleve aunque llegue baja de forma entonces bueno todo esto al final todo el mundo tenemos esa intención y esas ganas del tercer trimestre de tenerlo ahí porque haya competiciones pero bueno yo lo que he hablado con ellos siempre es que no pasa nada se suspenden estas pruebas se suspende la copa del mundo algunas de ellas pruebas a ver las que se pueden desarrollar porque bueno en Europa sabemos cómo está la mayoría de pruebas se desarrollan en nuestro entorno y a partir de ahí bueno pues pensamos en el 2021 sin problemas el año 2020 pues bueno nos ha pillado esto y y hay que ser consecuente y y sobre todo que el deporte bueno pues puede ser secundario en relación a toda la situación que está viviendo la sociedad y yo creo que eso es que eso es lo que hay que analizar en definitiva Rogelio Macías gracias por haber estado un viernes más en Ingravidos en Radio Marca queríamos escucharte y dar esa serie de consejos a todos los que vamos a salir mañana cuando nos estén escuchando en el podcast podrán seguir saliendo a lo largo de de la semana con precaución con cautela y sin agobiarse la cosa es oxigenarse un poco ¿verdad? así es yo creo que que es lo fundamental disfrutar un poco otra vez de de salir fuera al aire libre de retomar nuestra recorrido esos que que tenemos en los entrenamientos y con pauta tranquilidad y yo creo que olvidarse un poco de cronómetro y y solamente salir a la sensación de de poder respirar libre un poquito y y poco más bueno perfecto Rogelio muchas gracias por haber estado en Radio Marca venga gracias a vosotros un saludo Radio Marca 24 horas diarias de deporte Radio Marca ¿eres de asfalto o de montaña? ¿disfrutas con la velocidad o la aventura? Solo Runners es tu sitio ven a conocernos distribuidor oficial de Joca Altra o Salomon S Lab en Valladolid visítanos en la calle Recondo 31 o desde cualquier punto del planeta en www.solorunners.com y si quieres correr con nosotros apúntate a nuestro club disfruta de tu pasión en el mejor ambiente y con los mejores profesionales Solo Runners tu meta nuestro trabajo Joca 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 One One la marca que nació en las montañas y que gracias a su máxima amortiguación y estabilidad satisface las necesidades de todo tipo de corredor triatletas ultra runners corredores de montaña y velocistas confían en su gran ligereza y máxima amortiguación Joca One One queremos que corras más rápido más seguro más lejos y por más tiempo queremos que seas valiente y que no tengas miedo a volar Time to Fly disponibles en tu tienda running de confianza Radio Marca 24 horas diarias de deporte Ingrávidos Juanjo López The Doctor сот tank every day I love you less and less it's good to see that you've become obsessed I get to get this message to the press that every day I love you less and less and every day I love you less and less I got to get this feeling off my chest the doctor says all I need is out ofussian rest Since every day I love you less and less Unless, unless I know, I feel it in my bones I'm sick, I'm tired I stay in control Oh yes, I feel I'm lost upon a wheel I got to know I'm not too much as ill Oh yes, I'm stressed I'm sorry, I digress Impressed, you dressed I'm so, I say Oh, oh, oh I'm my parents, love me Oh, oh, oh Y vamos con nuestro tiempo de opinión Pero antes de ponernos con él Con una nueva pista del Tri-Kit de Dani Sanabria Tercera pista La última ganadora femenina de la carrera Que sube al pico que buscamos hoy Fue Sheila Avilés Pista casi definitiva, eh Dani, hoy Esta semana Esta semana Sí que creo que Que voy bien La pasada, vamos Mucho más complicada, eh Pero bueno Muy bien Se incorpora Abel Recknall ¿Qué tal, Abel? Hola chicos Buenas tardes Bueno, como ves Ya hemos hablado nosotros al principio Un poquito de lo que es La desescarada deportiva De que por fin vamos a ver La luz este sábado ¿Cómo lo ves tú? Bueno, lo veo muy bien Pero con cautela Porque aunque está bastante claro Parece ser en el BOE Que el tema de los desplazamientos Para ir a entrenar Creo que es un punto muy importante Y que no se puede coger el coche Para ir a un lugar Para aparcar y salir a entrenar Eso es muy importante Porque al final Eso sí que va a hacer Que la gente Masifique lugares Entonces Dentro De las medidas Bueno A lo mejor un poco precipitado Abrir tanto el abanico Pero me parece algo positivo Porque al final Todos necesitamos salir Coincidías con Juan Carlos Granado Por ejemplo Que él decía Que le había aparecido Unas medidas bastante amplias Que él esperaba Que fuese todo Bastante más restrictivo Y el hecho De que no haya duración De esa sesión Más que la que te impone La franja horaria Eh Da bastantes posibilidades ¿No? Para el entrenamiento Hombre Cuatro horas Aunque no vivas En un lugar Donde hay un monte Creo que te da Hasta para ir Entrenar en el monte Y volver La mayoría de los casos A ver A no ser que vivas En el centro de Madrid Yo que sé Por ejemplo Pero En ciudades medianas Casi todo el mundo Bueno En nuestra zona Por ejemplo Una ciudad como Vigo Viviendo en Vigo En el centro Puedes Te da tiempo A salir de Vigo Entrenar En el monte Y volver Entonces no sé No me parece tan complejo ¿Cómo tienes Los grupos de De WhatsApp En los que estás Los clubes Los equipos Etcétera Etcétera ¿Cómo han recibido La noticia? Bueno La gente está Flipándose Más de Más de la cuenta ¿No? Al final Gente que De esos mismos grupos Es que incluso Cuando había libertad Total para entrenar Entrenaba poco o nada Pues ahora de repente Mañana a las 6 de la mañana Va a estar saliendo Por la puerta También creo que eso Es una fiebre Que durará Lo que se lesione La gente Lo que pille Cujetas la gente Y luego cuando ya Es algo que está permitido A la mayoría De estas personas Deja de interesarles Entonces Supongo que Es un filtro natural Que en cuestión De un par de semanas Esa ansia Por salir a entrenar Se calmará un poco Me preocupa más Las personas que entrenan Sobre todo En la parte del asfalto Porque ahí Si que suele haber Muchos grupos Mucha gente Que queda en lugares Específicos En zonas de parques En las ciudades Que ahí si que es más Complicado de gestionar Pero Por lo general En el monte O la montaña Por donde nos movemos Nosotros Es que cualquier día Aunque haya libertad De horarios O libertad de kilómetros Yo puedo estar Cinco horas entrenando Y cruzarme con una persona O sea que No creo que haya Ningún cambio Yo es que veo Una diferencia muy importante Por ejemplo En zonas como la tuya O incluso aquí Como decía Juan Carlos También Que si te lo preparas bien No tienes por qué Coincidir con demasiada gente Aunque tenemos Por supuesto Los mismos focos Estoy pensando en 4 o 5 En Valladolid Pero bueno Te vas a alpinar Y yo creo que Que salgan Que te iba a decir Mil y pico personas Que sería inusual Para ir a esa zona Puedes montártelo De forma que no tengas Que estar coincidiendo Constantemente Con gente Pero por ejemplo Veo el caso de Madrid Claro Están Dani y Andrés Dani ya lo estaba Contando también Al micrófono cerrado Que el tema del retiro Lo ve como Que puede ser un problema Aunque esté cerrado Sí Claro No habla tú Dani No no Si es lo que comentaba Es lo que comentaba Antes un poco Al micrófono cerrado No creo que ningún corredor Porque en Madrid Se haya decidido Dejar los parques cerrados Y las zonas verdes cerradas Vaya a quedarse en casa Y vaya a decir Bueno no Yo voy a esperarme A que abran el retiro La casa de campo Al final el corredor Tiene ganas de salir Aunque sea por la acera A tratar sus 5 o 6 kilómetros Entonces Yo no sé Hasta qué punto Esta medida puede ser Contraproducente Apuntaba antes La valla del retiro Que es uno de los circuitos Más conocidos de Madrid Normalmente se hace por dentro Todo lo que es el perímetro Del retiro Que es entre 5 y 6 kilómetros Creo que está Yo me imagino Que mañana mucha gente Va a hacer ese mismo circuito Pero por fuera Por fuera de la valla del retiro Otras zonas de Madrid Como Madrid Río Que es un parque lineal Muy grande Y creo que tampoco se va a abrir Bueno Toda la gente que vive ahí En la ribera del Manzanares Cuando salga A correr Yo me imagino Que bueno Lo hará por las calles No dentro de lo que es La superficie de Madrid Río Pero sí por las calles de alrededor Que yo no sé Si va a ser peor El remedio Que la solución ¿Vosotros creéis Que va a haber gente A las 6 de la mañana? Yo pienso que En mi zona Y en las zonas De montaña y de monte Creo que sí Igual a las 6 no Pero Yo ya conozco Algunas cuantas personas Que se van a poner El despertador a las 6 Sí, pero ya se lo ponen Se lo ponen a las 6 Que ya es decir Van a salir a las 7 Es decir ¿Tú crees que va a haber gente Que se va a poner El despertador a las 5 Para salir a las 6 Si las hay Espero que sea gente Que esté preparada Para hacer un entreno Entiendo que es porque Va a hacer un entreno largo Si no, no tendría sentido O por previsión De no coincidir con nadie Pero insisto Las montañas a las 6 de la mañana Ni los montes De nuestras zonas No creo que estén abarrotadas Ya no lo estaban antes Ni mucho menos Por lo tanto Por aquí Un domingo cualquiera Un sábado Hay gente a las 10 11 de la mañana Cuando hay una libertad de horarios Me refiero Pero a las 6 7 de la mañana Los tres grupos De gente De personas Que corren En mi zona Los conozco de sobra Y hay más que Más que suficiente ¿No? Zonas para poder Entrenar Sin cruzarse con nadie Otra cosa Es en el asfalto No creo que nadie Se levanta a las 6 de la mañana Para correr por asfalto Si teniendo ese margen De 4 horas Porque no sé quién Puede entrenar mañana De repente 4 horas por asfalto Igual alguien hay ¿No? Pero me parece un poco O eres muy profesional O eres muy responsable Pero bueno Cada uno Le pregunto Andrés Porque hemos leído Llevamos varias semanas Leyendo Es verdad que son los casos menos Pero por eso precisamente Son muy llamativos Los casos de gente Que les han cogido En la montaña ¿No? Tenemos el vecino Este asturiano De picos de Europa Que lleva 3 3 veces que le han cogido allí Hemos tenido también A este vecino Que le pillaron En el Moncayo En Soria Este aragonés Y que le tuvieron Que se estuvo haciendo Incluso fotos Ahí en la cima Del Moncayo En Soria Ahí en este pico Tan conocido ¿Vosotros creéis Y te pregunto a ti Andrés De forma concreta También luego a Dani Que va a haber madrileños Que se van a acercar A la Pedriza O a otras zonas Del sistema central O a Guadarrama Y demás Para entrenar este sábado Con la mano en el corazón Creo que acabas de dar tú La clave Es decir Hemos estado en una época De confinamiento total Y ha habido personas Que se lo han saltado Y se lo han saltado Como han puesto estos ejemplos Eso no Lleva a pensar Que en esta otra situación También habrá personas Que se salten Las normas Algunas Y creo que algunas Lo harán por desconocimiento Porque Aunque está todo muy clarito En el BOE Como ha dicho Abel Hay gente que creo que Hasta le cuesta Leerse siete líneas seguidas Para saber A ciencia cierta Que puede hacer Y que no Y otra gente Porque se cree más lista Que los demás Y entonces yo creo Que ese tipo de comportamientos Todavía lo podemos ver Que mañana Pasado Que es sábado Que es domingo Alguien de Madrid Coja el coche Y se ve hasta la pedriza Cuando no puedes hacerlo Pues a lo mejor lo vemos Y cuando le den el alto El hombre dirá Es que yo creo Que podía venir Ese es el problema El que yo creo Que podía venir Cuando sabes que no Pero vamos a pensar Que sean los menos casos Es decir Que la gente sea Lo que hemos dicho antes Responsable Pongo el foco En otro punto Que para mí también Es relevante De estos permisos Los municipios De menos de cinco mil Habitantes En las que no existe Limitación horaria Es decir Que a cualquier hora Se puede salir a hacer deporte Pasear o con los niños Pues ahí también va a ser Un laboratorio de pruebas Para que la gente Que haga deporte Pues trate a lo mejor De decir Vale, puedo salir Desde las seis de la mañana Hasta las once de la noche Pero voy a tratar de hacerlo En una hora En la que crea Que yo no voy a coincidir Con otras personas Pues esa responsabilidad Que nos han devuelto A cada uno de los ciudadanos Es la que debemos De saber manejar Dani, ¿cómo lo ves tú? Sí, yo coincido Un poco con Andrés Yo creo que Ya somos todos Bastante veteranos En tiempos de cuarentena Y yo creo que Cualquier madrileño Que viva en la ciudad Que viva en la capital Y tenga dos dedos de frente No cogerá mañana el coche Y subirá a la pedriza O a la bacerrada A entrenar No lo sé A lo mejor la gente Que viva allí Por aquellos pueblos Bueno, seguramente Tenga la facilidad Que desde la propia puerta De su casa En dos o tres kilómetros Este plantado Allí en una montaña Para hacer un sendero Prácticamente el solo Pero yo quiero pensar Que tal y como está Ahora mismo la situación Con la curva bajando Que ya todos somos Expertos Entre comillas En el confinamiento Pues vamos a ser responsables Y vamos a hacer las cosas bien Al menos quiero pensarlo así Aunque obviamente Estamos hablando De que vivimos 50 millones de personas Y bueno De que hay mucha gente Que no tiene Ningún tipo de respeto Ni de responsabilidad Y más de uno Como dice Andrés Seguramente coja el coche Y con la excusa de Ahí va Yo no lo sabía Pues se plante Teñalara Yo creo que lo que hay Lo que hay que pensar Ahora mismo es Que te devuelven a ti La responsabilidad De hacer cosas Dentro de un sentido común Y de unas normas Es decir Nos hemos Banaloreado De salir a las ocho A aplaudir a toda esa gente Que estaba en primera línea Luchando contra La propagación del virus Vale Pues ahora nos dejan A nosotros ser Agentes activos En esa lucha Que es cumpliendo Unas determinadas reglas Salir a hacer deporte A una hora Si vamos por una zona Y hay mucha gente Pues vamos a tratar De no ir por ahí Todo ese tipo de cosas Ahora demostrémoslo Nos han dado esta oportunidad No es que solamente La echemos hacia atrás Sino que no la perdamos Es decir Hay que hacer todavía Un pequeño sacrificio Porque no es salir Como hasta ahora Pero salgamos con cabeza Y con mesura Y como ha dicho antes Abel Estoy de acuerdo con él Creo que mucha gente Lo va a coger Con muchas ganas Al principio Por la novedad Y luego se irá Reduciendo un poco Ese volumen de gente Abel Antes de entrar Con el segundo bloque De opinión ¿Tú qué vas a hacer? ¿Vas a salir? Yo sí voy a salir Pero no voy a salir a las seis Yo voy a salir Porque Como bien sabes Yo en la puerta Pues engancho El monte Pero voy a salir Una hora Porque ¿Dónde vas? ¿Dónde voy yo Después de cincuenta días A correr dos horas O tres por el monte? Si no tiene ningún sentido O sea No estoy preparado Entonces voy a intentar Salir una hora Y caminaré lo que pueda Y correré lo que pueda Y ya está O un poco por una necesidad Ya más emocional Digamos ¿No? Que física Eso es lo que voy a hacer yo mañana Antes de escucharte Los consejos De Juan Carlos Y de Rogerio Que han estado bastante interesantes Y recomendables Para todos los que van a salir mañana O los que me estéis saliendo A lo largo de la semana Si nos estáis escuchando En el podcast Vamos un momentito A la publicidad Y volvemos ahora Radio Marca Radio Marca La única emisora Que habla solo De deporte ¿Tú también te sientes ingrávido? Experimenta la velocidad En una carrera A través de las ondas Ingrávidos Tu programa de trail running Montaña y aventura En Radio Marca Escúchalo cuando y como quieras En plena subida O en plena bajada Busca Ingrávidos En iTunes Evox O Youtube Y todos los viernes A partir de las 7 y media De la tarde En la radio del deporte Síguenos en redes sociales Radio Marca El deporte que se vive Radio Marca Alexa abre Radio Marca Te escucho Alexa lanza Radio Marca Te oigo Alexa inicia Radio Marca Te siento Tiquitiquitín Estas son las tres sencillas frases Con las que ahora puedes escuchar En directo Radio Marca En los altavoces inteligentes Alexa de Amazon Y recuerda Puedes escuchar Radio Marca En FM Aplicaciones móviles Marca.com TTT Y ahora también En altavoces inteligentes Tiquitiquitín Lan Sport Tu marca de ropa deportiva Lan Sport Tu compañera de aventura Y trail running Si te gusta la montaña Disfruta de la mejor Termorregulación Adaptación y ventilación Gracias a nuestros productos De altas prestaciones Vístete de Lan Y olvídate del resto ¿Dónde nos encuentras? En www.landclouds.com Y en tiendas especializadas Lan Sport Tu compañera de viaje En Ibiza El cambio eres tú Cambia corriendo Junto a la bahía de San Antonio La luna nos dirige Entre luces reflejadas En agua cristalina Y entre brisa marina Para enseñarnos El día siguiente La montaña Pasando por sus calas Entre pinos Con terreno técnico Y finalizando con la visita Del patrimonio de Ibiza Entre sus calles Empedradas Llenas de historia Tres días intensos Llenos de vida Llenos de trail Arena blanca Gastronomía Deporte Turismo Vida La isla del deporte Te espera Cambia con nosotros Los días 27, 28 y 29 de noviembre Trailibiza.com Inscripciones abiertas Tres días Tres días Trailibiza Radio Marca 24 horas diarias de deporte Esero o dover Essere o dover essere Il dubbio amletico Contemporaneo come l'uomo Del neolitico Nella tua gabbia Due per tre Mettiti comodo Intellettuali Né caffè Internetologi Soci onorari El grupo de selfistas anónimos Inteligencia y demo de Respuestas fáciles Dilemmas inutiles Ah, ah, ah Cercasi Cercasi Historia del gran final Esperasi Comunque vado a pantarei I'm singing in the rain Lezioni di Nirvana Cebuta en fila indiana Per tutti un'ora d'aria Di gloria La pola grida Un mantra Revolución en champa La scimia nuda Balla Occidentalis karma Occidentalis karma La scimia nuda Balla Occidentalis karma Y seguimos con nuestro tiempo de opinión La segunda parte Pero antes Última pista del trail kit De Dani Salabria Cuarta y última pista Del trail kit De hoy La montaña Que estamos buscando Es la más alta De su país Y se incorporan los micrófonos Jorge Millaruelo ¿Qué tal Jorge? Muy buenas Muy buenas Bueno me imagino que también De enhorabuena Porque podemos oxigenarnos A partir de mañana sábado Y si nos estás escuchando en el podcast Me imagino que ya habrás cogido algo de aire A lo largo de la semana Pues sí contentísimo La verdad que ha sentado esta noticia Pues es que la necesitábamos Y leyendo un poquito el BOE Además Te das cuenta de que De que hasta en el mismo BOE Se refleja Que al final es una cuestión también De salud física Y psíquica Así que muy bien nos viene Bueno El mundo de la montaña También se ha congratulado mucho Tú que lo pulsas también bastante Ya no solo a nivel de carreras por montaña Dando palmas con las orejas Sí Aunque en ese sentido Las instrucciones para correr Han sido más claras O están siendo más claras Que por ejemplo Para escalar Desde el Vamos Desde la cuestión De si escalar es un deporte Individual o no Que a priori no Porque si vas a acompañarte De otra persona Estás escalando con cuerda y atado Pero bueno Digamos que se abren más Más dudas en ese campo Tema UTMB Quiero que lo hablemos Pues porque hemos estado Desde aquel programa En el que hablamos con Pablo Villa Que prácticamente Él era el que renunciaba Y decía que él Que consideraba Que no se iba a celebrar Esta semana Hemos recibido más noticias Habían dado de plazo Hasta el mes de mayo Abel Prácticamente está en chino Que se vaya a celebrar Este año Ultratar y Dumont Blanc Hombre Yo personalmente Ellos han dicho Que el 20 de mayo Yo pienso que Lo van a adelantar Antes el anuncio Porque Entre las noticias De la prensa deportiva De Francia Etcétera Etcétera No pueden demorar más El hecho de tener A 11 o 12 mil Posibles corredores En la duda De si tienen que cancelar O no Sus viajes Sus hoteles Sus coches Alquiler Etcétera Que los corredores Opinen Yo espero que tengan en cuenta La palabra de los corredores Y de los participantes Porque al final Son sus mayores patrocinadores Entonces Si tienen en cuenta Esa opinión Y se instala El sentido común Pues espero que Que lo muevan Para el año que viene Y ya está Y que llegue a un acuerdo En las devoluciones O no O lo que haya que hacer Pero No veo la opción adaptada No la veo Por muchos factores Fronterizos De De libertad De viajar Entre países De todo el mundo Luego De reducir El número de plazas O hacer dos versiones En lugar de las 5 o 6 Pues todo eso Me parece Un gran embrollo Que cuanto antes lo aclaren Mejor para todos Para los corredores Los primeros Que son los que pagan Esa carrera Yo creo que de todas maneras Fíjate Que pensé Que iba a ser Un mensaje Todavía más pesimista Yo creo que No depende Ni de la encuesta De los corredores Es decir Si quieren hacer la carrera En plan para 200 300 corredores franceses Pues a lo mejor Se puede celebrar De carácter internacional Lo veo imposible Y lo veo imposible Por el tema De las medidas Del gobierno francés Es decir Si hasta el 1 de septiembre No se puede Desarrollar Ese tipo de Concentraciones deportivas De francés Y en tres países En tres países Pero yo ya solo Me estoy refiriendo A lo que es El gobierno francés Porque por ejemplo En España Es mucho más dubitativo O mucho más optimista Con respecto a Por ejemplo El fútbol Que hemos visto Lo que ha pasado Esta semana Con la Liga La Liga One De la Liga francesa Que se ha suspendido Y el PSG es campeón Y estamos hablando Del deporte rey Estamos hablando Del Tour de Francia Oye Me da exactamente lo mismo Que tengas fijada La salida Para el veintitantos de agosto Hasta el 1 de septiembre No vas a poder salir Porque hay una directiva Una directiva superior Que dice que no vas a poder Hacer ese deporte De gran masificación En esas condiciones Yo no sé si Andrés Coincides conmigo Con que Yo creo que el tema De que Tú, Abel, Regno Juanjo López Andrés García O Jorge Millaruelo Decidamos O queramos ir A correr El ultra trail De Montblanc Con una versión Más corta O adaptada Le va a dar exactamente Lo mismo A lo mejor En este caso A los organizadores Les interesa Nuestra opinión Por supuesto Pero al gobierno francés Poco o nada Sí, la directriz Del gobierno francés Ha quedado clara Es decir Es prohibir Deporte profesional Y lo engloba Dentro De las limitaciones Establecidas Hasta por lo menos A final de agosto De que no se pueden Llevar a cabo Eventos masivos De más de 5.000 personas ¿Qué ocurre? Yo creo que Lo que se agarra A UTMB Como le está pasando Al Tour de Francia Que el Tour de Francia Empezaba Todavía en agosto Y el Tour de Francia Lanzó un comunicado Diciendo que Bueno, que cree Que no va a tener Que cambiar las fechas Porque esa prohibición Es deporte profesional Que lo suyo Es al aire libre Y yo creo que UTMB Se quiere coger Un poco también A ese escape Para decir Bueno, yo si limito A menos de 5.000 Personas Puedo hacer mi carrera En las fechas Que están previstas Desde mi punto de vista Es un poco Hacerte trampas Al solitario En el caso De la UTMB Me parece clarísimo No es que tú Limites a 5.000 Corredores Hay una serie De gente alrededor Que te llevaría A tener que limitarlo Todavía aún más Si te dieran permiso Que yo creo Que no te van a dar permiso Y vas a tener Que acabar suspendiendo Y creo que Por la imagen De lo que es esta carrera Y lo que ha sido Lo mejor que podría hacer Es suspenderla directamente No estar recortándola Tú si vienes Tú no A esta distancia Me la cargo Yo creo que eso A la larga Es mucho peor Que decidir Ya directamente Miren No hay Señores Nos vemos en 2021 Cada corredor inscrito Empieza a anular Sus viajes Sus reservas Y darles tiempo Para poder hacerlo Jorge ¿Cómo lo ves tú? Sí Pues lo veo Un poco Un poco en la línea Al margen De las suposiciones De lo que pueda ocurrir Pues al final Yo creo que La regla clara Es la que acaba de decir Andrés De las 5.000 personas Hasta finales de agosto Y luego el hecho También que Que avanzaba Abel De que la carrera A priori Pasa por tres países Eso Puede dificultar la gestión Hasta límites Inimaginables ¿No? Entonces yo solo Yo solo puedo pensar En un UTMB reducido A la mínima expresión Que creo que es a lo que Se están intentando agarrar Desde la organización Por lo que hemos visto En declaraciones De Cacer y Impoletti En medios franceses Y a ver No sé si Una versión Dos No creo que haya carreras Que pasen por varios países Y es que si nos ponemos En No sé El UTMB Digamos la prueba reina Tiene 2.302 sales Ya Entonces es que Si tenemos un límite De 5.000 personas No creo que se pueda ir Mucho más allá Me llamó la atención Que la Federación de Atletismo A la cual también Se tiene que adherir UTMB Lanzó una circular Esta semana Que hablaba de Carreras a partir Del 24 de agosto La verdad que No sé No sé Que relevancia Tendrá luego el UTMB Dentro de la Federación De Atletismo Francesa Pero Pero bueno Me llamó la atención Simplemente lo dejo ahí Para el futuro Bueno pero estaba El campeonato europeo Creo que era Andrés Si no me equivoco mal Que está suspendido también Y era a finales Bueno no Directamente No es que se ha suspendido Se ha dejado de hacer Y no se va a hacer No es que incluso Se pase al año que viene Es decir Ya se tomó Esa decisión Lo que ocurre Que bueno yo creo Eso van a querer Esperar un poco Para decidir Miren no se puede hacer Esta carrera Implica además Pasar lo que ha dicho Muy bien Jorge Tres países Por Italia No vas a poder pasar Es que no vas a poder pasar Por ese territorio Tal y como está el asunto Esto no es Hacemos la carrera Y el día de antes Por condiciones meteorológicas Lo cambiamos Ya Bueno Yo creo que está Bastante clara La idea De hecho Según Yo si me pusiese En bucle Los programas Y las tertulias Vería un poco La evolución De lo que hemos dicho Creo que Desde el primer momento Hemos sido bastante Negativos Con respecto a pruebas Internacionales Me acuerdo Cuando entró también Juan Carlos Granado Y dijo Que él daba Por cerrada La temporada A nivel internacional Que iba a ser Una cosa que Carreras a lo mejor Más pequeñas O que quisieran jugar Entre comillas Jugar Con corredores nacionales Podrían celebrar Pero que él Consideraba que las pruebas Internacionales Le iban a tener Muy complicado Pero bueno Luego he visto Distintas alternativas Por ejemplo Abel La de Transvulcania Que de hecho También se está Sujetando un poco A los desarrolladores virtuales Y también va a celebrar La carrera Cuando tenía que celebrarla De manera real La va a hacer virtual Y luego Vamos ahora A principios de mayo Y luego la carrera Ya en el mes de septiembre De octubre Que digas Sí Han optado por esta opción Bueno Se está haciendo bastante Las virtual races Yo creo que es una opción más Que además ahora Haciéndose el 9 de mayo Que es cuando se iba a celebrar La prueba Da la oportunidad De que sea una virtual race Pero ya no la haces Por tu pasillo Ya puedes salir A entrenar Claro Entonces Creo que es interesante Que por lo menos Te haces tu Tu entreno O tu carrerita Ese día Lo subes A un lugar común Donde comparar Todos los tiempos Hay una parte Del dinero Que va A fines benéficos Etcétera Entonces Bueno Creo que es bueno Al final Las carreras Las carreras Intentan Ofrecer algo Que otras No Otras Que no Que no aportan Y todo Todo suma Al final Con la diferencia De que esta vez Esta virtual race No tienes que hacer nada Desde tu cinta de correr Ni por tu pasillo Ni por tu jardín Que va a ser la primera Que podamos hacer fuera Por supuesto Que va a ser Lo más Lo más positivo Nos quedamos sin tiempo Jorge Villaruelo Andrés García Abel Recknold Muchas gracias por haber estado Un viernes más En Ingravidos En Radiomarca Creo que vamos a poder Disfrutar mejor Este fin de semana Si Gracias chicos Un saludo Cuidaros mucho Y disfrutad del fin de semana Igual que vosotros Que nos podéis escuchar Todos los viernes A partir del En el 101.5 De la FM A partir de las 7 y media En Radiomarca En Ingravidos Y también en el podcast En iTunes En Evox En Spotify Y también en Youtube Feliz fin de semana Ahora si ¡Suscríbete al canal!